¿Por qué? Por ti me desvelo ¿Por qué yo mi sueño reconciliarlo no puedo jamás? ¿Por qué? Yo te quiero tanto Derramando llanto, llanto de alegría Porque eres mi amor A Dios le he dado mil gracias Por tener en mi vida El único amor Ay, qué amor Y que ella también me quiere Con toda su alma Como la quiero yo ¿Por qué? Yo te quiero tanto Derramando llanto, llanto de alegría Porque eres mi amor A Dios le he dado mil gracias Por tener en mi vida Por tener en mi vida Por tener en mi vida Y que yo me doy mil gracias 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 Después tenemos en mi vida Gracias.